en la perfecta voluntad de Dios mi alma te alaba Jesús ahora para poder ser obediente hasta la saciedad hay que buscar a Dios de todo corazón para que la fuerza de Dios nos ayude a ser obediente esta obra todo es del Espíritu no se convierte nadie si no lo toca el Espíritu Santo nadie puede vencer si no lo ayuda el Espíritu Santo nadie puede ser obediente si la fuerza del Espíritu Santo no hace posible que usted rechace las tentaciones de Satanás glorias a Dios o sea que la orden apostólica Efesios capítulo 5 verso 18 es embriagados pero no con vino sino que ser llenos del Espíritu alabados a Dios hay poder en Jesucristo Jesucristo mismo en su cuerpo humano cuando ministró en la tierra en muchas ocasiones dijo no he venido a ser mi voluntad sino la de mi padre él mismo como hombre en aquella humanidad que nació del vientre de la Virgen María ahí él se ciñó y obedeció a Dios en todo hizo solamente lo que le agradaba a su padre dándole el ejemplo de cuál es el reto suyo el reto suyo no es solamente ser evangélico el reto suyo no es solamente ser pentecostal cualquiera puede ser evangélico y pentecostal y gritar gloria a Dios y aleluya a toda boca y estar más perdido que Satanás sonríe si el Señor le ama el reto que usted obedezca a Dios y viva por su palabra haga como enoc ande con Dios abrazado con Dios aquí voy pero aquí va él conmigo aquí voy pero aquí lo llevo aquí voy pero aquí aquí lo tengo alabados a Dios ese es el evangelio andando con Dios caminando con Dios abrazados con Dios ahí se nos pega lo de Dios y podemos obedecer gloria a Dios la desobediencia es la plaga más terrible que hay en el pueblo de Dios hoy en día y montones evangélicos desobedecen continuamente a Dios Dios los llama a esto y no van y hace esto a otro y no lo hace y ahí se mueven como evangélicos pero cuál será el final de ese tipo evangelio en una ocasión le dijo a los hijos de Israel estas palabras le dijo y muchos de los hijos del reino oiga eran hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí se el lloro y el grujir de dientes hijos del reino porque por incrédulos por desobedientes sea bendito el Señor Jesucristo hay que moverse en obediencia y el que obedece es alguien que tiene fe sin fe es imposible ganar a Dios en la Biblia vemos las consecuencias terribles de la desobediencia aún de los hombres que fueron ungidos del Señor y algunos que fueron de los hombres más grandes de Dios que además se ha levantado y vemos las consecuencias terribles de la desobediencia números capítulo 20 dice la Biblia que cuando los hijos de Israel capitaneados por Moisés llegaron al desierto de Sin acampó aquella multitud y no había agua y los hijos de Israel le cayeron arriba a Moisés y a Arón como el que apaga fuego ¿para qué nos trajeron este desierto? para que muramos aquí de ser todos nosotros y las bestias de nosotros también ¿por qué nos sacaron de Egipto? para traernos a un lugar inservible como este aquí no hay higo aquí no hay parras aquí no hay nada de eso ¿por qué nos dejaron en Egipto? y oiga esto Moisés y a Arón no contestaron una palabra se movieron frente al tabernáculo y cayeron de rodillas con la cara en el suelo aprenda esa lección no es con fuerza ni con ejército es con mi espíritu no es peleando usted la batalla porque lo va a dañar todo deje a Dios que pelee por usted Arón y Moisés no pelearon con aquella multitud y le contestaron los insultos se fueron y se arrodillaron señor mira es a ti que te están atacando el que lo sacó de Egipto no fui yo fuiste tú a ti que te están despreciando a ti que te están negando a ti que te están ofendiendo y instantáneamente la gloria de Jehová descendió sobre el tabernáculo oye ya no me explico cómo los hijos de Israel fallaban tanto cuando veían la gloria de Dios diariamente por eso que dice la Biblia que algunos postreros serían primero y bienaventurados los que creyeron sin haber visto ahí estamos nosotros la novia de Jesucristo sonríase al Señor le ama bienaventurado usted y bienaventurado yo que hemos creído no vimos la cruz no vimos el calvario no vimos la sangre de caer derramada sobre aquella cruz no vimos a Cristo cara a cara personalmente pero hemos creído porque la Biblia está ahí la palabra lo dice y sentimos el espíritu de Dios como río de agua viva que nos confirma la verdad de lo que creemos alabándose a Dios sea bendito el Señor y cuando descendió la gloria de Jehová sobre el tabernáculo Dios le habló a Moisés Moisés toma esa vara muévete allá frente a la peña y háblale a la peña oiga con cuidado para que no se pierda una palabra háblale a la peña tú y Aarón que va a dar agua y se van a saciar ellos y las bestias de ellos también y Moisés se puso de pie y obedeciendo a Dios agarró su vara hasta ahí las cosas estaban bien se movió frente a la peña y llamó a todos los de Israel vengan para acá cuando llegaron ahí Moisés estaba molesto cuídese estaba airado y con ira le dijo rebeldes vamos a ver si es verdad que le vamos a sacar agua a Aarón y yo a esta piedra era como un reto al pueblo pero no le estaba dando la gloria al de arriba cuídese no hagan las cosas por vanagloria ni hagan las cosas por dejar en vergüenza al otro hagan las cosas para que Dios sea glorificado para agradar a Dios y le van a salir bien vamos a ver si es verdad que vamos a sacar o no vamos a sacar a nuestra peña y levantó la vara y golpeó dos veces la peña con aquella vara salió agua que se inundó el desierto bebieron los hijos de Israel hasta saciarse y bebieron las bestias y se acabó el problema con los hijos de Israel pero inmediatamente el Señor le habló a Moisés y le habló a Aarón y le dijo por cuanto no creísteis en mí oiga eso por cuanto me desobedecisteis y no me santificasteis delante de los hijos de Israel ustedes no entrarán al pueblo jamás a la tierra prometida sonríase si puede pero y cual fue la desobediencia la peña dio agua si la peña dio agua pero Dios le dijo a Aarón y a Moisés háblenle a la peña que va a la aragua y van a saciarse los hijos de Israel y las bestias también háblenle y Moisés se molestó y movido por la ira se movió en soberbia y eso que era el más manso que había sobre la tierra entonces como serían los menos manso ahí si ese era el más manso los menos manso sería una cosa terrible ni las fieras del bosque mi alma te alaba eso habla de la peña y Moisés airado por la rebelión de los hijos de Israel el pobre Moisés hermano era tantas las veces que lo habían amenazado en apedrearlo y cuantas cosas que ya estaba que echaba humo no habló a la peña levantó la vara y le dio dos garrotazos a la peña y los hijos de Israel lo que vieron fue la acción de Moisés respaldado por Aarón no vieron a Jehová en el asunto la gloria fue para ellos les robaron la gloria al Señor desecharon al Señor para hacer lo que se antojó a ellos actuaron en desobediencia aparentemente funcionó dio agua porque la Biblia dice que Dios es fiel y aunque usted sea un desobediente él no puede negarse a sí mismo pero obtener resultados en desobediencia cuestan caro después apenas se sació de agua el pueblo cuando Dios Moisés Aarón no me glorificaron delante del pueblo no me santificaron delante de ese pueblo no creísteis en lo que les dije jamás entrarán a la tierra prometida menos meterán al pueblo adentro imagino la cara que pondría Moisés que tendría tanto anhelo después de luchar con ese pueblo cuánto cuántas luchas y cuántas guerras que ahora ya no puede entrar a la tierra prometida eso le costó una desobediencia alabra lo que el Señor le llama las desobediencias cuestan caras el reto suyo es obedecer a Dios el reto suyo es andar con Dios el reto suyo es vivir por la palabra si vosotros permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos glorias a Dios bendito sea el Señor Jesucristo Moisés no entró a la tierra prometida no pudo entrar el pueblo mucho menos pero hay algo más sobre eso que veremos luego tranquilo mi alma te alaba Jesús ahora lo que estamos aquí ahora todos tenemos un reto gigante de obediencia hacia Dios y la mayor parte de la humanidad aquí abajo incluyendo montones de evangélicos están en desobediencia pero el reto grande el reto gigante de desobediencia es que Dios demanda Dios demanda que toda la humanidad acepte un salvador que él envió a librarnos de la condenación y el reto grande para todos los seres humanos es aceptar a Jesucristo como salvador y usted lo acepta o lo rechaza si lo acepta entra en la obediencia de Dios si lo rechaza usted ha desechado a Dios lo ha desechado lo ha despreciado después que él envió a su propio hijo a morir por usted usted prefiere una religión muerta o prefiere la tradición de papá y mamá o prefiere la hechicería la brujería el clamor a los muertos o la idolatría de ídolos muertos mudos y paralíticos está desechando a Dios le está dando la espalda a Dios como hizo Moisés y que le pasó a Moisés no entró en la tierra prometida usted tampoco entra en la tierra prometida jamás porque solamente hay uno Cristo Jesús que lleva a la tierra prometida a los que le obedecen alabados a Dios bendito sea su nombre se trae la palabra de Dios ya son llamados y todo el que da la espalda y se va sin Cristo ha desechado a Dios ha despreciado el regalo que Dios le hizo cuando viene alguien con mucho cariño le trae un regalo y usted da la espalda y sigue andando usted lo desprecia lo desecha lo lastima así hacen montones de personas cuando aquí está por la noche se hace un llamado para que usted acepte a Cristo y usted dice otro día y se va usted despreció a Dios le dio la espalda a Dios le echó a un lado el regalo más hermoso que jamás nadie ha hecho que envió a su propio hijo como regalo para que este mundo pudiera escapar de la condenación él lo dijo no he venido a condenar el mundo he venido para que el mundo sea salvo por mí alabado sea Dios ay pobre Jesús bendito sea el Señor Jesucristo le costó cara la desobediencia a Moisés pero más cara le va a costar la desobediencia a todos los que hoy en día rechazan a Jesucristo y no lo aceptan o dicen otro día es un desprecio increíble dejar para otro día al Salvador dejar para otro día la sangre que bañó el madero del Calvario y limpió ese pecado cuyo salario es muerte el silencio parece que pasó un temporal ¿qué le pasó? alabelo que él vive es un temporal y de esos temporales enanos que pasan jaspando y ajastan con todo porque en el caso de Moisés la tierra prometida era la tierra de Canaán no implicaba salvación del alma exactamente pero ahora la tierra prometida es el reino de los cielos y pierde eso lo perdió todo alabelo que él le ama que no se arriesgue obedezca a Dios obediencia quiero no sacrificio hay gente aquí abajo que sé que se van a salvar porque se visten de saco un mes o porque se llevan de piedra los zapatos para torturarse no se arrepienta y acepte a Cristo y se va al infierno sin las piedras las piedras y los zapatos se caen afuera pero usted se va para la tiniebla no salva ningún sacrificio puede ayunar 40 días y 40 noches y si usted no obedece a Dios se pierde como cualquiera otro el ayuno no quita el pecado puede orar mira día y noche si no obedece a Dios se pierde igualmente la oración no quita el pecado lo único que quitó el pecado ya fue la sangre de Cristo Jesús el Hijo bebió sangre sangre inocente sangre poverosa de Manuel limpió el pecado gloria a Dios hay que obedecer a Dios para poder sumergirse en esa sangre mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesús ahora en otra ocasión Moisés volvió a desobedecer y fíjese con cuidado que lo que causó la primera desobediencia de Moisés fue la ira que le dio por la actuación errática de los hijos de Israel la ira se molestó y en vez de hablar a la peña levantó la barra y metió dos garrotazos que tembló la peña estaba airado cuídese reprende ese demonio y si usted lo hace evangélico de que lo miren por una trompa como un elefante reprende ese diablito sorríe si el Señor le ama reprenda reprenda se supone que nosotros los creyentes tengamos gozo y tengamos paz y tengamos paciencia son frutos del espíritu y tengamos templanza voluntad para hacer lo que conviene agarramos a Dios pero si la ira lo toca ya se mueve usted en brazos de alguien que no es el Señor por ira hijos han matado a sus padres y sus madres y hijos han matado a otro familiar y se han cometido los crímenes más terribles después ay pero yo no sé ni cómo lo hice ¿cómo fue? yo no me di cuenta que se va a dar cuenta al envolverse la ira lo agarró el diablo y lo movió a hacer lo que quiso sea bendito el Señor Jesucristo por ira Moisés desobedeció y era el hombre más manso de la tierra ahora dice la Biblia Éxodo capítulo 24 verso 13 al 18 que en una ocasión se movió Moisés hacia arriba hacia el monte Sinai se llevó a Josué con él antes de irse organizó bien su asunto porque era el hombre el pastor de una de las iglesias más grandes que jamás ha existido donde había más de dos millones de personas alabó lo que él vive y le dijo a los ancianos de Israel yo voy hacia arriba hacia el Sinai Aarón y Ur que eran a cargo cualquier problema lo presentan a ellos y subió a mitad de la ruta de Juan Josué me esperas aquí y sigo para Riber Sol cuando llegó cerca de la cumbre la nube de Jehová cubrió el Sinai y aquella nube cubrió toda la montaña y Moshe se quedó desde afuerita mirando y la nube estuvo seis días sobre la montaña y mientras la nube estaba ahí la gloria de Jehová descendió como un fuego abrazador y cubrió el monte alabó lo que él bebe y abajo los hijos de Israel miraban y venían ese monte que parecía que estaba ardiendo todo fíjense qué excusa podía tener ese pueblo cuando Dios le mostraba continuamente su gloria y sus maravillas al que más les dado más les demandaba por eso que entre los muchos denominaciones que hay aquí abajo los más responsables somos los que nos llamamos aleluya porque hay evangélicos que ni en el bautismo del Espíritu Santo creen porque no se lo han enseñado nunca pero nosotros desde que asomamos la nariz en este asunto de Pentecostés seguido usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo somos más responsables que nadie delante de Dios hemos visto milagros que hay hermanos que no han visto un milagro nunca ni creen y hemos visto en el maravilla sea bendito el Señor Jesucristo y Moisés miraba a la nube y aquel resplandor terrible y en el séptimo día Jehová llamó a Moisés desde la nube Moisés y Moisés se metió para adentro cuando Dios los llame métase para adentro ¿qué hace? hay titubeando ¿cuántos hay aquí que Dios ha llamado? así dice el Espíritu Santo aquí hay mucha gente que Dios los ha llamado y están titubeando y están pensando en el sueldo y en el trabajo y en aquello no titubeen más gente para adentro que la nube está cubriendo el monte pronto será tarde pronto no podrá entrar alabado sea Dios ahora es que tiene que entrar hoy la soja va bendito sea el Señor Jesús arriba subió entonces entrando en la nube y siguió subiendo hasta la misma cúspide del monte y ahí lo estaba esperando el Señor y cara a cara habló con el Señor cara a cara y dice la Biblia que estuvo ahí cuarenta días y cuarenta noches hablando con el Señor y el Señor le dio instrucciones detalladas de todos los preceptos y todas las leyes que iban a gobernar a los hijos de Israel Dios es un Dios muy ordenado y tiene su gobierno como lo tienen en la tierra lo que pasa es que es mucho más fundamentado que los de abajo mi alma te alaba Jesús y ahí se quedó Moisés todo ese tiempo con el Señor cuarenta días y cuarenta noches estuvo ahí con él pero dice la Biblia Éxodo capítulo treinta y uno que ahí de pronto el Señor le puso en las manos a Moisés dos tablas hechas de piedra hechas por sus propias manos alijadas por sus propias manos y escritas por fuera y por dentro y ahí estaban los diez mandamientos la ley que el pueblo tendría que guardar la dispensación de la ley donde se salvaban por obedecer los diez mandamientos si se desobedecían uno lo desobedecían todo alabro que él vive fíjense que fuera por la ley o como sea siempre la bendición está en la obediencia y estaba y dice la Biblia que no solamente Dios fue el que puso bien licecita la piedra sino que con su propio dedo escribió ahí lo que estaba escrito se lo entregó a Moisés esta es la ley para el pueblo mi alma te alaba Jesús ahora dice la Biblia que mientras Moisés estaba allá arriba y recibe esa tabla para descender a presentarle la ley al pueblo Dios le habló y le dijo el pueblo que dejaste abajo y que sacaste de Egipto se ha corrompido han hecho un becerro de oro oígale que terrible y lo están adorando y le están ofreciendo holocaustos y sacrificios allá abajo le dijo permíteme que los destruya y que lance mi ira sobre ellos y los desaparezca y te voy a levantar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa hermano esa era una prueba esa era una prueba para Moisés muy grande que Dios cara a cara dice voy a destruir ese pueblo rebelde idólatra adorando un becejo de oro allá abajo pero te voy a levantar a ti una nación más fuerte y más poderosa que esa ¿cuántas veces los hijos de Israel amenazaron con apedrear a Moisés y cuántas veces lo avergonzaron y lo atacaron y lo injuriaron y lo insultaron era una tentación tremenda y se estaba probando su nombre Dios nos prueba continuamente y Moisés le dijo pero señor y si tú los destruyes si tú los destruyes ¿qué dirán los egipcios? que los traíste a este desierto para matarlos y tú le prometiste a Abraham a Isaac y a Jacob que su descendencia sería numerosa como las estrellas y le prometiste que le entregarías esta tierra para donde vamos se le entregarías a ellos por lo tanto arrepiéntete Moisés llevando a Dios a arrepentirse a la hora lo que sea le ama a la hora gracias a la hora